Música Bueno, pues estamos en la fábrica de MAUCO. Bueno, MAUCO, para que ustedes lo sepan, lleva más de 40 años fabricando unos productos de los que estamos aquí. Si ustedes estuvieran oliendo lo que yo huelo, bueno, ya se saldrían del tiesto. Estamos con Álvaro, el responsable de todo este embrollo, por llamarlo de alguna forma. Y estamos en una zona de maduración del producto intermedia. No es ni la recién hecho ni lo de a punto de salir a la calle, sino aquí es intermedio. En intermedio. Aquí estaríamos en este proceso donde el producto se asienta. Una vez que ya sale del secadero, pues pasa aquí a la cámara de conservación y aquí el producto permanece aproximadamente 10, 15 días, incluso jamones que permanecen hasta año y medio o dos años. Sí. Donde aquí pues el jamón o el chorizo o el salchichón ya se asienta y ya una vez de aquí pasaría ya al embalaje para salir a la expedición. Oye, me estás enseñando, ¿estos jamones qué tiempo tienen ya? Pues mira, estos jamones tienen aproximadamente un año. Un año. Un año desde que se metieron en sal, ¿eh? Sí. Un año, un año. Y bueno, un año, este jamón, por hablar del jamón, permanece en sal en función del peso, aproximadamente kilo por día. Una vez que se ha salado, pasa a la cámara de posalado. Allí permanece tres meses, en el cual la sal se reparte uniformemente por todo el jamón, manteniendo una temperatura y una humedad. La temperatura allí está aproximadamente a dos grados de temperatura. Una vez que sale de allí ya pasa aquí a la cámara de conservación y aquí en la cámara de conservación permanece, pues en función de cómo sea el jamón, como mínimo año y medio a dos años, en el cual recibe unos tratamientos. Y durante ese tiempo, tenéis ahí un material que tenéis que darle y mantenerle, ¿por qué motivos? Pues miren, el jamón, una vez que llega aquí, el jamón tiene que ir secando uniformemente. Sí. Para que el jamón seque uniformemente, hay que hidratarlo por la parte que no lleva el cuero, ya que por el cuero el jamón está protegido. Entonces, por esta zona, por esta zona, que es la parte que no lleva el cuero, hay que hidratarlo a través de una aleación de manteca y aceite. Aceite. Aceite virgen extra. Aceite virgen extra. Un producto de calidad para que el producto final sea también de calidad. Y eso se está dando de vez en cuando. Cada dos, tres meses hay que hidratar el jamón por esta parte. Es decir, que una vez que llegan aquí los jamones, no es que aquí se dejen los jamones y pasen aquí año y medio, sino que cada tres, cuatro meses, en función de cómo vaya secando el jamón, el maestro jamonero, les va poniendo aquí en esta mesa fabricada y se le va dando manteca y aceite. Vemos que estos han sido hidratados, este por ejemplo, ha sido hidratado esta semana. Sí, que se le ve con una textura diferente. Y esos les tocará hidratarlos esta semana siguiente. Con eso conseguimos que se mantenga siempre, que no se coartee, que no se desestabilice, por llamarlo de alguna forma. Conseguimos que el secado sea uniforme. Es lo que se pretende, que el secado sea uniforme y que por la parte esta no se coartee, como dice, no se reseque mucho, no cree corteza y vaya saliendo la humedad de dentro hacia afuera. El salchichón y el chorizo no tienen nada más que estar ahí y controlarles que estén en su... El salchichón y el chorizo, una vez que sale del secadero, pues baja aquí a la cámara de conservación y aquí pues va permaneciendo ya a una temperatura y una humedad estable, buscando ese asentamiento final para allá, esperando a la venta. Y luego los lomos y todo eso, exactamente igual. Los lomos, exactamente igual. El lomo permanece en el secadero aproximadamente 20 días y luego baja aquí a la cámara de conservación donde ya uniformemente también va secando, va asentando hasta que coge ya... Está cogiendo un formato espectacular. Como vemos el lomo es una de las cosas que claro, hay que mimar mucho, porque nosotros el lomo lo hacemos pues como lo hacía la abuela en casa. Aquí no se usan máquinas de salado, no se usan máquinas de adobado, se hace todo manualmente, incluso se embucha en tripa natural, ciego de buey, ciego de buey, ciego de buey. Y el adobo, pues como el chorizo, ajo, pimentón, orégano y sal, son lomos donde no lleva, si vemos la etiqueta, vemos la trazabilidad, no lleva ningún tipo de conservante, es muy difícil encontrar hoy lomos que no lleven conservantes, que no lleven azúcares, que no lleven aditivos. Vamos a resumir un poquito para que el espectador sepa qué productos puede comprar el mauco. Chorizo, chalchichón, lomo que hemos visto y jabón. ¿Y qué más cosas tenemos? Luego tenemos los botillos, tenemos la panceta, que la tenemos adobada y sin adobar. Ajá, salada solamente. Salada solamente, tenemos la papada, muy rica para hacer el cocido. Tenemos el acón, que no puede faltar en un buen cocido o en una buena alubia. Sí, tenemos la oreja, tenemos costilla también. Tenemos la oreja, tenemos la costilla, tenemos la lengua y tenemos el espinazo. Bueno, pues esto es un pequeño resumen de lo que es mauco, mauco que lo tenemos en la bañeza. Tenemos aquí la fábrica donde se cruce todo esto, pero todo de forma artesanal, como se hacía antiguamente. Antiguamente, aquí llegan los cerdos a la canal, como habréis visto en el vídeo. Una vez que llegan, se despiezan, se separan todas las partes del cerdo. Las partes que se elaboran pasan al orador donde se elaboran y una vez allí, a los secaderos y a las cámaras de conservación, donde se va secando todo naturalmente. Bueno, pues esto es el resumen de mauco, mauco, una fábrica artesanal y a disposición de todos ustedes. Seguimos en la bañeza, en la calle Antonio Bordas, número 13. Estamos en peluquería y estética emocional. Y precisamente aquí tenemos a Dani. Dani, que te pillamos con las manos en la masa, no, en el pelo. Buenos días. Buenos días. ¿Estás haciendo un tratamiento en este momento? Sí. ¿Qué estás haciendo? Estamos haciendo un reconstructor, que es el Integrity, en este caso. Tenemos más de 20 tratamientos diferentes para las necesidades y deseos de cada cabello. Sí. Y en este caso, pues estamos haciendo un reconstructor para hidratar un poco este cabello. Sí. ¿Eso qué es? ¿Cuándo se hace un lavado? ¿Cuándo se hace un teñido? ¿Cuándo se utiliza ese tratamiento? Bueno, dependiendo del tratamiento que hagamos, este, por ejemplo, lo podemos utilizar tanto el día que lavamos el cabello como el día que hacemos un color. Es una manera de rehidratar el cabello. Ajá. Ya que, claro, aunque utilizamos coloraciones orgánicas, siempre tienen algo de química que reseca un poco el cabello. Ajá. Bueno, estamos en una peluquería, como hemos dicho, peluquería estética. Y, en este momento, Dani, está haciendo, pues, el tratamiento. Pero antes has hecho un... Una coloración. Una coloración. Coloración, tratamiento y después ya que vamos a secado y peinado. Sí, hacemos secado y peinado, exactamente. Aquí hay tratamiento y atención a hombre, mujer, niños, todo tipo. Y una cosa súper importante que lo comentamos antes de empezar. Yo tengo una celebración, una boda, por ejemplo, y decimos, oye, nos juntamos varios hombres, mujeres, y decimos, Dani, tenemos ahí una celebración donde vamos a ser dos hombres, tres mujeres, te programas y nos lo haces todo en casa. Todo el mismo día de la boda, esto sería un lujo, ¿no? Sí, pero tenemos también servicio con desplazamiento, exactamente. Acordamos con las personas, las personas que van a ser, fechas, etcétera, y nos desplazamos tanto Yoli como yo y otra chica que está trabajando con nosotros, claro. Estupendo. Bueno, aquí tenemos lo que es, lógicamente, el servicio de peluquería. Peluquería de caballero, señora, también teñidos y qué más actividades hacemos aquí. Peluquería de caballones, todo tipo de mechas, lógicamente estamos a la vanguardia, estamos constantemente en completa renovación con los cursos, una vez al año solemos ir a Italia, quitando estos dos últimos años por tema del coronavirus, pero bueno, ahora ya estamos retomando, en junio tenemos una formación en Mallorca, estamos cada poco en formación. Y luego, habías comentado algo del botos, el botos del cabello, ¿qué es eso del botos del cabello? El botos del cabello es un relleno capilar, es para los cabellos que son muy finitos, para darles un poco de grosor, exactamente, para darles un poco de energía y fuerza. Para darles energía, fuerza y grosor al cabello. Sí, sí, sí. Veo que tienes un montón de productos, que no solamente es exposición, es decir, que también se vende producto, todo lo que hay aquí, todos los tratamientos, todos los champús y demás. Bueno, me estás hablando de que esto es la parte de caballero, esto es la parte de señora y luego hay un apartado específico dedicado al mundo ya del interior, es decir, un poquito del cuerpo, el tratamiento corporal, el tratamiento facial y demás, que esto lo lleva Yoli. Sí, sí, eso todo lo lleva Yoli, que es la que os puede ayudar. Pues ya estamos donde tu territorio, ¿no? Sí. Yoli es la que se encarga de todo el tema de estética. De estética, sí. Aquí tenemos un poco desplegado cosas que se hacen aquí. Claro. Desplicaros un poquito cuál es tu actividad. Pues mira, esta cabina está más destinada para tratamientos corporales, faciales y masajes, ¿vale? Entonces, pues mira, tengo un poco aquí para que veáis que doy masajes con pindas, son unos saquitos que están rellenos de semillas y esto va calentito, ¿vale? Va calentito, entonces es súper agradable y es un masaje muy relajante, ¿vale? Yo siempre utilizo aceite de almendras dulces, que es muy hidratante. Y luego también tengo masaje corporal con piedras calientes, son piedras volcánicas y es muy relajante. Ayuda mucho a aliviar dolores musculares, articulares. Sí, yo he visto en algunas ocasiones cómo están depositadas. Exactamente, se colocan por todo el cuerpo, en zonas estratégicas y tal, y es muy agradable. Wow, esto tienes que salir de aquí flotando, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Están calentitas, luego el masaje con ellas y tal. Sí, porque aparte de estar depositadas, luego es la manipulación y el reacondicionamiento un poquito. Exactamente. Aparte de masajes, ¿qué más tratamientos se hacen aquí en tu casa? Pues mira, también utilizo aparatología, ¿vale? Sí. La aparatología por excelencia, que me encanta, es la radiofrecuencia, ¿vale? La radiofrecuencia, bueno, tenemos cabezales para facial y para corporal, ¿vale? La radiofrecuencia lo que hace es una corriente que hace, ayuda a la producción de colágeno y elastina de nuestra piel, ¿vale? Entonces, conseguimos una piel mucho más firme, mucho más suave, aporta mucha hidratación, ¿vale? Entonces, y mucha reafirmación, es un efecto lifting, ¿vale? Eso a nivel facial. A nivel corporal, pues nos ayuda con la celulitis, nos ayuda a reafirmar todo el tejido que queda, pues, flacidez y demás, y nos ayuda a reducir volumen, ¿vale? Entonces, es una aparatología, son tratamientos súper completos. Luego tenemos también todo lo que es tratamiento de manos, de estética en general, de manicura, pedicura... Exactamente, claro que sí. Tema de depilación, tema de cejas, tema de todo ese tratamiento también lo hacéis aquí. Exactamente. Y también os quería hablar de la presoterapia ocular. Ah, qué bueno, sí. Estas gafas, pues, bueno, pues, dan un masaje, ¿vale? Y sobre todo ayuda a drenar la zona de la ojera. Aquí estamos, en Antonio Bordas, en peluquería de estética emocional. Estamos con Dani, estamos con Yoli, y aquí, haciéndonos nuestros tratamientos especiales. Bueno, pues, me han pillado ustedes, reviviendo años atrás, qué productos tenemos aquí dedicados al mundo de la informática, que es el pequeño rincón de recuerdos de Kinamical, que es la empresa donde hemos venido a visitar ahora mismo. Tenemos a Carlos, tenemos a David, que nos están esperando. Carlos, oye, eso lo tenéis ahí para que gente como yo vuelva un poco la vista atrás y se acuerde de cómo... Sí, esos son un poco unos recuerdos para que la gente se pueda parar un poco en el escaparate realmente y vea que no somos una empresa normal de informática, sino que somos consultores y que llevamos dedicándonos, pues, mucho tiempo. Muchos años, muchos años. ¿Te has ido guardando todo esto? ¿Esto es colección? Bueno, esto es una colección muy grande que se ha guardado, se ha comprado y luego algún que otro cliente ha donado para lo que tenemos. Bueno, pues, estamos en la calle Magistral García Calvo, número 8, en La Bañeza. Aquí estamos en una tienda que no es una tienda de informática, esto es un centro, un consultor de informática, que es cosa completamente diferente a lo que estamos hablando todo de la informática. En esta especie de hall, pues, tenemos un poco representado lo que es la empresa, ¿no? Correcto. Tenemos un apartado de venta de equipamiento, un apartado súper importante dedicado al mundo de la seguridad y luego, pues, tenemos todo esto que es un mundo de desarrollo. Aquí estaba David preparando un poco, pues, cosas que vosotros hacéis, no solamente para La Bañeza, no solamente para León, sino para toda España, ¿no? Correcto. Nosotros actualmente a lo que nos dedicamos es, hacemos software propio, no vendemos software de ninguna otra empresa, sino que nosotros hacemos a medida los programas dependiendo del tipo de sector al que nos encontremos. Estamos hablando que tenemos gran demanda del sector cárnico, tenemos programas de trazabilidad, desarrollo, gestión, todo el tema ahora que está muy solicitado, el tema del fitosanitario, ¿vale? Ahora hemos hecho un programa a medida para todo el mundo de las tiendas, venta directa y para el proveedor y venta del cliente final. Y, bueno, al final, la competencia realmente no es nuestro problema porque no tenemos competencia como tal en cuanto al tema de los programas, sino que nosotros le ofrecemos al cliente un ojo en blanco y desarrollamos el programa a medida. Sí, porque me estabas comentando, cárnicas, fitosanitarios, legumbres... Hostelería, zapaterías, comercio, tiendas de ropa... O sea, al final conocemos más el negocio que mucha gente que abre. Es decir, ahora mismo la demanda que hay de puestos de trabajo que la gente la despiden con 50 años y va a abrir un negocio nuevo. Al final lo que va es a una asesoría y el asesor le puede decir para el tema de papeles, pero luego lo que es la gestión del negocio realmente nosotros le ayudamos y se lo adaptamos a medida. ¿Cómo llega, por ejemplo, un comercio, un grupo hostelero que quiera incorporar las PDAs y demás y dice qué es lo que tengo, por dónde tengo que empezar? Primero por sentarse con vosotros y saber... Primero hay que saber las necesidades, como digo antes, del cliente. Y dependiendo un poco las necesidades, el programa es escalable. No es lo mismo un negocio que tenga 5 o 6 personas que un negocio que tenga 50. O uno que sea solo un autónomo que acaba de abrir un negocio. Tanto los precios como las necesidades son diferentes en cada uno. Nosotros intentamos adaptarlo. ¿Y qué es lo que tenemos ahí ahora mismo en pantalla? Ahora mismo en pantalla David está enseñando lo que es el programa de fitosanitarios. Es un programa que hemos adaptado actualmente para el sector de la agricultura que se tiene que ir adaptando un poco a todas las medidas y reglas que está solicitando la Junta de Castilla y León en concreto. Aquí vemos cómo es el establecimiento donde tenéis el servicio de atención para las pequeñas cosas del día a día y luego tenéis diferentes apartados. Sí, aquí tendríamos la zona de sistemas donde están los compañeros trabajando que ahora están también en la zona de taller que ahora veremos. En esta zona nos encontramos con la zona de desarrollo donde están los otros compañeros donde se trabaja el tema de la programación. Tenemos ahí a Sara que está ahora mismo conectado, desarrollando alguna aplicación. Luego también el cliente en un momento dado tiene un fallo, tiene una duda, tiene una consulta, continuamente llamada de teléfono, se pone en contacto con vosotros. Sí, el sistema siempre es igual. Llaman por teléfono, Jorge coge lo que es la llamada y directamente al departamento que corresponda lo va pasando para dar soporte tanto de sistemas como de desarrollo. Decías que teníamos el tema del taller, es decir, que también tenéis un servicio de atención urgente. Aquí os hemos pillado con las manos en la masa, nunca mejor dicho, ¿no? Sí, aquí tenemos a uno de los técnicos que es Josías, es mi mano derecha. Y bueno, aquí es su lugar de trabajo junto con el PC y directamente aquí están reparando constantemente. Bueno, ahora están preparando unas antenas de Wi-Fi que hay que hacer una instalación en breve. En este caso, en concreto, se va a unir una granja de cerdos con una granja de pollos que es del mismo cliente. Se encuentran a unos tres kilómetros, siempre visual, y lo que hacemos es les instalamos lo que son las antenas y entonces solamente tendrían internet en una de las naves y lo comparte con la siguiente. Es un poco lo que estaban ahora configurando que acaban de llegar ahora mismo. Bueno, pues este es un brevísimo repaso de lo que es Kinamical, que es esto y mucho más. David, Carlos, nos falta enseñarles, pero bueno, eso está dentro de la parte cerrada, la parte de los servidores que vosotros tenéis también para dar servicio, lógicamente, a todos los clientes, tener el soporte donde ellos se apoyan y donde ellos tiran para sus productos. Muy bien. Bueno, solamente recordarles, estamos en La Bañeza, estamos en la calle Magistrado García Calvo, el número 8, y antes de tocar nada, yo creo que deberían de consultar con Carlos y David, que me van a llevar de la mano al mejor sitio informático. Bueno, pues en nuestra visita a Astorga nunca podemos faltar de venir aquí al lado del Palacio Episcopal al Micú. ¿Al Micú o Micú? Micú o Micú, como veráis. Nos entendemos perfectamente. Perfecto. Estamos con Miguel Ángel, una de las tres patas que soportan este establecimiento. Así es. ¿Cinco años como Micú? Sí. ¿Dos años, me comentaba tu hijo Pablo, aquí? Sí, aquí, teníamos otro local antes, pero se nos quedó un poco pequeñaco. Con esto de la pandemia teníamos que cambiarnos y no morir. No había forma de salir adelante. No, nada, nada imposible. Y yo le decía a Pablo, digo, oye Pablo, ¿cuántos años tu padre en el mundo de la hostelería? Y yo, no. Que nací en un hotel, o sea. Nací en un hotel, con pantalón corto ya tendiendo las mesas. Bueno, te hemos pillado en esta pausa. Es una hora intermedia. Es decir, hemos acabado con los desayunos, todavía no hemos empezado con los minutos. Con los minutos un poquito más tarde, pero vamos, ya mismo. Y te pillamos ahí. Estaba haciendo el menú, era hablando el menú. El menú del día. Sí. Bueno, vamos a recordarles a ustedes que el Micú, que estamos en la calle... Calle Los Sitios. Calle Los Sitios. Calle Los Sitios 14. Que es justo a continuación ya está el palacio. Justo al lado del palacio, sí, sí. Con lo cual no tiene ninguna pérdida. Aquí podemos venir de lunes a viernes con descanso de los miércoles. No, de lunes a domingo. De lunes a domingo con descanso de los miércoles. Sí. ¿A qué hora de la mañana estáis ya aquí? A partir de las nueve de la mañana hasta... Hasta que se marchan las comidas. De las comidas, claro. Y cerramos un ratito por la tarde y después a las seis y media volvemos a abrir hasta que... Hasta que el cuerpo aguante. Hasta que se puede. Aquí por la mañana se viene uno a desayunar. ¿Y qué es lo que normalmente viene a desayunar el cliente Micú? Principalmente la tortilla de patata porque... La tortilla es nuestro éxito. Sí, es un éxito y aparte, bueno, pues después tostadas, bollería, croissanes a la plancha... Bueno, este tipo de historia, sobre todo tortilla y tostadas. Bueno, tenemos eso de mañana, va pasando el día, un poquito de descanso para que vosotros os... O si, vayáis cambiando de tercio. Sí, 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 cuando nos dejan seguir. Y llega el tema del vino, el vino, la cerveza, el vermutín, eso que siempre nos gusta hacer esa pausa antes de la comida... Y que venimos aquí a tomarnos, pues una buena cerveza de estrella o un buen vino de la zona, ¿no? ¿Qué tenemos de tapa hoy con el vino de la cerveza? Pues en este momento casi no lo sé, pero bueno, siempre tenemos tortilla y después un par de cazuelitas de cuchara. Pues bien, unas patatas con bacalao y arroz o unas lentejas o unos garbazos. Sí, depende un poco, pues lo que tenga en ese momento y va haciendo y va sacando. Y me comentaba, me comentaba Pablo, que lo que también viene mucha gente es a las famosas sopas de ajo, las sopas de trucho. Eso es algo ya... Además lo tenemos estipulado los sábados, por la mañana y por la tarde ponemos sopas de trucha y el resto de la semana ponemos sopas, sopas normales, principalmente por las noches. Bueno, pues algo que representa el Miku, aparte de la cafetería, es el tema de la comida. Aquí hay un buen menú del día, un menú muy especial los fines de semana. Hoy, por ejemplo, ¿qué estabas preparando? Pues mira, tenemos unas judías verdes, un potaje de garbanzos, ensaladilla y espárragos de primeros, o sea, cuatro primeros y de segundo, un bacalao en salsa verde, carrillera de ternela estojada, pimentos rellenos de marisco y solomillo de cerdo de la plaza. Tenemos un menú especial. Y otros cuatro segundos, con el postre, el pan y la bebida, que vamos bien. Está bien. Y yo, por ejemplo, si viniera este fin de semana, ¿qué idea tenéis de preparar para el fin de semana? Pues seguramente hacemos un plato que tenemos, que es un poco el plato estrella, que son unas patatas a la importancia con langostinos. ¡Qué bueno! Que es algo que gusta muchísimo a la gente. Y después, pues alubias con almejas y después un par de platos fríos, pues una ensalada de tomate con burrata o ensaladilla. Y después de segundo, pues lo típico, la carrillera, el grado de ternera, el pescado que haya en el día, ahora en estos momentos poco, porque no hay, pero bueno. Y siempre, pues a un entrecoto, solomillo, cosas de estas. ¡Qué bueno! Oye, el tema de, siempre me gusta preguntar, ¿qué es lo que no me puedo perder de probar aquí en mi cubo? Cuando yo vengo, pues me parece muy bien lo que tú tienes, pero yo quiero venir a probar, ¿qué cosas? Por encargo, las ancas. Las ancas de rana, que son... Es algo especial, ¿no? Sí, no es porque Tere sea mi esposa, sino porque tiene unas manos que hablas, de ángel. Pasamos de las ancas de rana, ya las hemos comido, ¿qué otras cosas podemos encargar aquí? Pues lo que hablábamos antes, las patatas a la importancia con langostinos, que es un manjar. Y después, pues bueno, arroces, sobre todo lo que me hagan, que arroz con langosta, que también tiene muy buena mano para eso. Y después, pues los platos típicos de la zona, que hablábamos antes, unas alugias con almejas, o unos garbanzos con pulpo. O bueno, después el pulpo, que es también el pulpo... Es algo especial, de lo que se puede guardar aquí. Y aparte que es algo que se usa mucho aquí, el pulpo y el bacalao. Mira, me olvidaba yo del bacalao, el bacalao desalao, que es algo que también, pues... Sabes que aquí en la zona somos muy de arrielo, muy ajoarrielo. Claro, cosas súper interesantes también para picar. Esas mollejas y esos callos. Mollejas, los callos. Que a todos nos gustan. Sabes, sí, los mollejas, los callos, los calamares en tinta, calamar en tinta, gambas al ajillo, estas cosas que... Que en vez de sentarnos de misada y mantel... Además nosotros lo hacemos, aparte de lo típico de la gallega, mi mujer lo hace mucho, al ajillo. Al ajillo. Que es algo que aquí se llevaba antes mucho y ahora lo ha dejado todo el mundo de hacer. Y nosotros seguimos haciendo y es verdad que está muy rico. Sí, sí, pues hay que probarlo. Ese pulpo al ajillo yo no me lo puedo perder. Y ustedes tampoco. Estamos en calle Los Sitios. Calle Los Sitios, 14. Número 14, al lado justo. Es decir, según salgo aquí a la derecha ya tengo el palo de Piscopal. No hay ninguna pérdida. Les dejamos aquí y nosotros vamos a probar un poquito de estos platos que Miguel Ángel, Pablo y por supuesto Tere que es la mano, hacen hora de todo esto, los tienen preparados. Aquí les espero.